Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus payas en querido Contigo, contigo, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus payas en querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Un sofuches en el sanz, mi gran amor and main hunt Magis es fe, el que quiere, ya y en el que tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men último, tú, mi sueño eres tú Pero sin ti bete que ni tú, Juana, tú Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus payas en querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus payas en querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso, mi amor Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, todo lo que quiero de tus payas en querido Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, 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 contigo Me en últimatron, mi sueño eres tú Pero sin ti me take me too of what I do Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus bailes es querido Querido, querido, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus bailes es querido Querido, querido, favorito contigo Contigo, contigo, contigo